Amor Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te dé mi vida entera Tanto por quedar atrapado en la ilusión Ay, qué pena Lágrimas y flores no me harán cambiar Arriba ese martes Hola país Hola Argentina Buen día Un minuto pasó de las 8 de la mañana Y lo decimos A veces los martes cuesta un poquito más Pero arrancamos bien arriba Disfrutando de Soledad Y de Natalie Pérez Linda manera de arrancar la mañana Si recién estás empezando el día Bueno Adelante Si ya venís con la programación de la TV Pública Si ya venías desde antes Si venías mirando el Noti Bueno, también bienvenido, bienvenida Claro Preparate Porque aquí estamos una hora Para viajar por todo el país Momento, ahora sí de decirles Aire Nacional ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El placer de volver a saludarlos A saludarlas Desde la TV Pública Absolutamente A todo el país En esta horita De recorrida por la República Argentina A través De cada una de las radios nacionales Que vamos a visitar en el día de hoy En esta comunión De los medios públicos De la televisión pública De las radios públicas Y ya en un rato Vamos a empezar este recorrido En una mañana Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Por lo menos Con 13 grados dos décimas De temperatura Mañana gris Mañana gris Si es rara Con pronóstico de precipitaciones En el día de hoy Aquí en Capital Federal Pero nosotros te mostramos aquí Como está el día En una mañana Ya con el movimiento habitual De la ciudad ¿Quién sabe? Cómo está el clima Allí Desde donde vos Estás mirando el programa Porque sabemos Que la televisión pública Llega absolutamente A todo el territorio nacional En Marambio Por ejemplo Hoy no hace tanto frío La verdad que No hace tanto frío Para nosotros es un montón Pero para ellos Claro No llegan al grado bajo cero Apenas 0,8 bajo cero Bueno Hemos hablado de Menos 20 Así en Marambio Así que para ellos Hoy no hace No hace mucho frío Bueno Nosotros de a poquito Vamos ya empezando Con esta rutina de programa Todavía no vamos a viajar Primero por ejemplo Para mostrarte Para contarte Y para recordarte Que podés entrar A nuestro Facebook Así que ¿Qué hacemos? Abrimos la ventanita Ahí está Nos metemos en el Facebook De Aire Nacional Hacete amigo Amiga Del programa más federal E inclusivo De la televisión argentina ¿Eh? Mirá Ahí está Empezamos esta cruzada Hasta no tener Una emisora De la televisión pública Y de radio nacional En nuestras En nuestras Islas Malvinas No paramos Ya lo sabés Fueron Son Y serán Argentinas Así que empezamos Esta cruzada Bueno Así podés empezar A repasar Los diferentes programas ¿Eh? Que van saliendo al aire Si te perdiste alguno Bueno Y mención especial Para el CONICET Orgullo Nacional La mejor Institución Gubernamental De ciencia De Latinoamérica Por quinto año Consecutivo Orgullo Nuestros científicos Y científicas ¿Eh? Y pensar que hay alguien Que dice Que el CONICET No produce Lo que tiene que producir Quinto año consecutivo Como la mejor Institución gubernamental De toda Latinoamérica ¿Y sabés qué? Entre mil setecientos Cuarenta y siete Instituciones De todo el mundo Está puesto trece Y sigue subiendo ¿Eh? Así que ahí vamos También alentamos A los científicos Y científicas De la República Argentina A seguir ¿Eh? A seguir hacia adelante Y por qué no Llegar también A los primeros puestos Ya están En los primeros puestos A nivel mundial Primero a nivel Latinoamericano Pero a seguir hacia adelante Orgullo Nacional El CONICET Algo Que también Tenemos que cuidar Entre todos Entre todos Y entre todas La ciencia argentina ¿Te acordás, no? Que los mandaban A lavar los platos A los científicos Y científicas En la Argentina Y hoy Hay alguien que También muy cercano A ese sector Dice No, no producen Lo que tienen que producir Los primeros Los primeros en Latinoamérica Primero a nivel nacional En este caso Este artículo El 8 Dice Se otorgará Amplia cobertura A las luchas históricas Y presentes De los pueblos indígenas Nos pone a la vanguardia Decía Porque Somos los únicos Medios de comunicación En el país Que tenemos un código de ética Son normas Para lograr Un lenguaje correcto Preciso Incluyente No sexista Democrático Y que no propague El odio Sino la convivencia Invitamos A los demás medios De comunicación Que también Puedan tener Un código de ética Como el que tienen Los medios públicos Y que ha sido conformado Por los trabajadores Por las trabajadoras Por ustedes Por la teleaudiencia Bueno, vamos Vamos ¿A dónde vamos? A ver todas las voces A ver Pedimos bar Y vemos En algunas De las radios Por donde vamos a andar Ahí vemos Bahía Blanca En Gualeguaychú Ya están con el invitado Me parece En Alte Río Senguer Están en el corte Y el corte en radio Se utiliza Para ir a cambiar La cero al mate Para ir al baño Por qué no En el Calafate También ya están así Atentos Ahí vamos Ahí saluda El amigo Ramiro En Bahía Blanca Bueno De a poquito Ya en Gualeguaychú Y yo creo Que ya es momento Yo creo Que ya es momento De ajustarnos El cinturón De seguridad Y empezar a viajar ¿Estás dispuesto Dispuesto a empezar A empezar a viajar De esta semana? De esta semana Bueno con Débora La catorce A mí me interesaría Que le cuente A todo el país La importancia De una ruta Como la catorce ¿No? Bueno sí La ruta catorce Para toda la gente Que nos está viendo Es el corredor Bioceánico Más importante Que tiene la Mesopotamia Atraviesa misiones Corrientes Entre ríos Y bueno Hasta el enlace Vial Zárate brazo largo Con todo lo que implica Teniendo en cuenta Que se conecta Por distintas arterias A otro corredor Bioceánico Atravesando el viaducto Rosario Victoria Y ya Como quien Yendo para el lado De Chile Fijate si tiene Una importancia Tan significativa Para nosotros Para todos los Entre rianos Para todo el Mercosur Pero bueno Para todos los argentinos Que la transitamos Y todo el transporte Internacional Tiene aproximadamente Un 45 A un 50% De tránsito Internacional Claro Bueno por eso La significancia De Que hemos peleado Durante todos estos años Insistiendo A la concesión Insistiendo A todas las autoridades Que correspondían De la necesidad De que esto Se revea Esta posibilidad De no seguir Renegociando Este contrato Y dándole la posibilidad De que se sigan Quedando sobre la ruta Porque la verdad Que el estado De la misma No es el mejor Así que bueno Con mucha alegría No se cumplió Con el mantenimiento Que se debía cumplir De esa ruta Tan importante Por parte de los privados No, no Justamente Nosotros Desde el departamento De conservación De obras Y de proyectos Hemos sido Insistentes Haciendo informes Semestrales Trimestrales Donde dejábamos En claro El agüellamiento Dejábamos en claro La falta de banquina El corte de pasto Señalamiento horizontal Vertical Mantenimiento general De la traza Y todo lo que Concierga la traza Como son Las subidas Justamente En los distintos Ruleros En los distintos Pasos que tiene La ruta 14 Bueno Es importante Que se remarque esto Porque Será el estado El que Volverá entonces A hacerse cargo De una De una ruta Tan importante ¿No? Hablábamos Sí Ya hemos tenido Dos reuniones Con Atanasoff El titular De Corredores Viale Con Gonzalo Hemos tenido Reuniones Con nuestro Administrador Con Gustavo Arrieta Con la ingeniera Emma Albreu Bueno Nos estamos Poniendo Cruzando datos Para ponerlos A ellos A disposición Todo el material Que tenemos Que seguramente Le va a servir Para salir rápidamente Con distintos Proyectos de obra Distintas licitaciones Para poder poner rápido En condiciones Esta traza Y de esta manera Garantizar Que el índice De accidentología Sea el menor El apoyo De reclamos Digo En base A todo este tiempo Y el malísimo Estado Que bien señalabas Daniel recién Digo Que importante Es poder Tener todas Esas herramientas Y todas Esas pruebas De estos informes Trimestrales En algunos casos Porque después Hoy se discute Mucho Lo privado Y lo público Y siempre Lo público Está mal Está malo No funciona Y sin embargo Claramente Porque hablábamos Con Juan Tempranito El tema De las autopistas Del oeste O sea Es como un problema Que pasa En toda la Argentina Que lo agarran Los privados Lo usufructúan Pero no No lo cuidan Sí A diferencia Del privado Con el público A ver El Estado Tiene derechos Que son indelegables Por eso Nosotros Hablamos siempre De un Estado presente Y creemos En un Estado presente En conectividad vial En salud En educación Pero creo que este Es el claro reflejo De cuando el Estado Delega cosas Que no debe darle A privados Porque el privado Busca Y con todo Y es justo Que sea así Busca hacer su negocio El Estado Viene a garantizar Derecho Por eso Nosotros somos Un Estado Que garantiza Derecho Y por ahí Escuchamos muy libre Algunos que vienen A pregonar De que la salud Hay que privatizarla Que la educación Hay que privatizarla Que bueno Creemos que no es así Y la ruta 14 Créeme Sebastián Que es un claro ejemplo Claro De que podemos demostrar Lo que pasó Cuando delegamos En tercero Algo tan importante Como es un corredor Bioceánico Yo entiendo Y es cierto Esto de que En todo su derecho Y es lógico Que la parte privada Busque hacer su negocio El tema es que No sea en detrimento De los argentinos Y de las argentinas Que busque su negocio Que trascumpla Con lo que tiene que cumplir Ahora También pensaba Que En eso que usted decía Que se pregona La salud privada Eliminar la salud pública La educación pública También se dice Que se va a eliminar O se propone Eliminar La obra pública Imagínense Una ruta como esta Con las obras Que usted mencionaba Que se necesitan Y se propone Eliminar la obra pública Bueno Cuando nosotros Llegamos a la administración En el 2019 Me contaba La UOCRA Que es el que lleva El registro De los empleados Entre Ríos Estaba en el orden De los 3.500 empleados Hoy estamos casi En 10.000 empleados Claro Esto a las claras De una decisión política De nuestro presidente Alberto Fernández Y de nuestro gobernador Gustavo Bordé ¿Qué pasaría Con esos 10.000 trabajadores? Hoy la UOCRA En Entre Ríos En la obra pública Tiene 10.000 trabajadores Por eso Acá es donde uno Los llama A que tomemos Conciencia De que De lo que significa Un estado presente A mí me tocó Ser diputado En la gestión anterior Y le autorizábamos Al gobernador En forma sistemática Créditos para pagar sueldo Bueno Hoy el gobernador No le alcanzan Los días Para inaugurar las obras Porque gracias A la generosidad De un país federal De Alberto De Cristina De cada uno Del ministro Catopodi De Gustavo Arrieta De cada uno De los ministros Tenemos obras En cada rincón Y en cada lugar De Entre Ríos A través de Lenosa A través de Vialidad A través de Educación De Salud Bueno creo que Podemos hablar Con exactitud En cada rincón De nuestra provincia Tenemos obra Y sin distinciones Políticas Porque acá hay obras En los municipios Radicales Vecinalistas Socialistas En los En todos Porque Daniel incluso Las disculpas Por la interrupción Pero Sebastián Hubo una reunión Muy importante Con el ministro Massa Del gobernador De la provincia Y otros funcionarios Para la continuidad De las obras viales Se nos está terminando El tiempo ¿Cuántos frentes de obra Hay en Entre Ríos? Hoy tenemos Aproximadamente Diecinueve obras En marcha Financiamientos Nacionales En obras Por redes Conexas Con distintos municipios En distintos accesos Obras que se están ejecutando En rutas nacionales La más importante La más importante Es la ruta dieciocho Que estamos terminando El tramo dos y tres Que es desde Ubajay Hasta las Tuna Y realmente Trae una Un realce A toda esta parte Que va a quedar Realmente En la historia Lo que va a ser Esta autovía Que arrancó allá Por el dos mil once Que la paralizó La gestión Anterior Y bueno Y que hoy tenemos La posibilidad De seguramente En los próximos días Habilitarla al tránsito Pero también tenemos El acceso a Paraná Por circunvalación De ruta doce Los caminos de la producción Decía yo hoy tempranito Porque todo esto Son los caminos De la producción No solamente Entre ríos Y no de todo El litoral argentino Exactamente De todo el litoral argentino Vialidad está presente La administración De Gustavo Arrieta Sebastián Ha sido realmente Impecable Porque ha puesto Un orden importante Pero también Le ha puesto Su impronta De que estar En todas las provincias En todas las localidades Y atendiendo A todos los gobernadores Bueno Nosotros tenemos La suerte De tener un gobernador Con una impronta Importante Como Gustavo Bordé Y que seguramente Quien lo va a suceder El Beto Bal Como le decimos nosotros Va a continuar con esto Le agradecemos Esta charla Y que nos hayan mostrado También Y contado Sobre las rutas Y estas rutas Tan importantes No solo para Entre Ríos Sino para todo el país Y toda la región Como contaban Nosotros tenemos que seguir Viajando por el país Y ustedes seguramente Seguirán charlando así Les mandamos un abrazo grande Gracias por esta charla Un abrazo Sebastián Y felicitarte Por el programa Y bueno Y a seguir adelante Porque la TV pública Siempre nos muestra Las cosas buenas También que suceden En el interior profundo Abrazo Gracias Hasta la próxima Ahí estábamos Bueno Desde Gualeguaychú Seguimos viajando Pero ahora Dijimos que arrancábamos Doscientos y pico de kilómetros Bueno Ahora Vamos a hacer Dos mil novecientos Setenta kilómetros Dale Acompáñame Teniendo la posibilidad De mostrarlo en todo el país Cuando estemos Ya estamos Mirá Ahí Qué lindo Qué bueno Ahí estamos Ya para todo el país A través de la televisión pública Seba Un gusto Saludarte Justo estábamos charlando ¿Cómo le va? Que es nuestro invitado Buen día ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué temperatura Hoy en Calafate? La verdad que hoy Estamos bien Venimos unos días Muy muy agradables Últimamente Hoy tenemos tres grados Que a esta hora No es poco Porque Hace un ratito Nada más Que salió el sol Y se esperan Ocho o diez grados Y con sol Lo cual Es bastante agradable Para estas latitudes Ya es Una temperatura De primavera Para Calafate Sí Estamos Estamos disfrutando De la primavera Aparte se empieza Se empieza a notar Bueno Ahí están viendo Algunas imágenes De lo lindo Que tenemos Por estos días En el Calafate Bueno A ver Yo quiero que me cuenten esto ¿Qué es una feña ñoña? ¿Cómo? Ah ¿Qué es una feña? ¿Qué es una feña ñoña? Ahora le voy a dejar la palabra ¿Qué es el que craneó esto? Feña Ahí lo ves ¿No? ¿De dónde viene el nombre? Yo te la describiría Y como le dicen muchos Es la comicón de Calafate Es algo nuevo Pero David nos va a explicar Qué significa feña De dónde surgió Hola David ¿Qué es ese que te va a hacer? Hola, buen día ¿Qué tal Sebastián? ¿Todo bien? Bueno Todo bien Todo bien Bueno Sí Como decía Guido La denominamos como Una microcomicón acá Debido al tamaño La feria ñoña La feña Justamente de ahí Viene el juego de palabras ¿No? De fe ñoña Entonces de ahí quedó feña La idea fue hacer Este Un punto de encuentro Digamos Para Para los jóvenes Y no tan jóvenes Que disfrutan de De esto ¿No? De lo que es el mundo Del rol Del manga De los videojuegos De las series Y un poco jugar también ¿No? Pero ¿Por qué? Vos contás ¿Por qué surge esta idea? ¿Por qué? Porque tenías un grupo De amigos De amigas Porque qué sé yo Estabas en un grupo De Whatsapp De Facebook Que hablaban de esto Y lo empezaron a hacer ¿Por qué surgió la idea? No La verdad es que Es que no Yo soy Lo que les llaman El nick Nacido y criado Acá en el Calafate Y nunca tuvimos Nada de este estilo Por este Por lo menos En el pueblo Sí en la zona En otras localidades Sí había Y la verdad que Un día pensamos Bueno Estaría re bueno Tener algún evento De estas características Entonces Empezamos a cranearlos Con algunos Ñoños locales Digamos Que originalmente Éramos Éramos seis En el staff Hoy somos siete Ya con una Con otra feña De por medio En la cual fuimos cinco Y bueno Y cuando hicimos La primera La hicimos en un club Un club social De acá Pensando que íbamos A hacer muy poquito Este Y llegó un punto No sé si Guido Estuvo presente Que no se podía caminar No se podía caminar De la cantidad de gente Que entró Y la verdad Y la verdad Y la verdad quedamos Totalmente admirados Y súper contentos De lo que había ocurrido Y qué producción que hay Porque estamos Le contamos A quienes Nos están escuchando A través de LU23 Lago Argentino Que Estamos viendo imágenes De las feñas O de las ferias Como quieran llamarlo Y hay una producción De vestimenta Que es muy importante Por ahí David No lo va a decir Pero yo te cuento Que superó las expectativas En el sentido De que Tal vez había mucha gente David Que no Que no lo mostraba Que estaba haciendo Esto O distintos aspectos De De todo este mundo Puertas adentro Sí, totalmente Sí, sí, totalmente De hecho Bueno, acá Creció mucho Un grupo De De chicos De jóvenes Que Comenzaron a juntarse En Feña 1 Y hoy son Un 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 gran Referente Que son la comunidad Del lado Son chicos que hacen Este Se juntan los fines de semana Y juegan Juegos de rol Juegos de cartas Y congregan un montón Un montón de chicos Y eso sucedió A partir de que En la Feña 1 Digamos Se dio el espacio Para el encuentro Me imagino que debe haber Un poco de todo Debe haber gente Que Quizás necesitaba Un lugar como este Para poder juntarse Con otra gente Que 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 lo vive De la misma manera Como una manera De expresión Porque vemos que también Hubo expresiones Artísticas allí Y también muchos Curiosos y curiosas ¿No? Eso Eso que mencionaste Justamente La verdad que Ya en la Feña 2 Un poco se invitaba También a que La familia Se acerque A ver De qué iba Ese mundo De que por ahí El hijo Le está hablando De lo que está Consumiendo En cuanto a manga Anime O videojuegos Entonces bueno Sucede ahí Poder acercarse Y ver Y empaparse Y estar cerca Y darse cuenta También que Que uno Con su edad También ha tenido También ha tenido O tiene Esa parte ñoña Porque si hablamos Si hablamos de volver al futuro Si hablamos de Star Wars Si hablamos de Star Trek Son todas series Que hacen a nuestra época Bueno Y eso también Me imagino que habrá habido Cada generación Habrá mostrado un poco lo suyo ¿No? Como decís vos A lo mejor tenés una Una película de la década del 80 Del 90 Que quedó grabada para una generación Y después tenés Los cómics de hoy Que se yo Para los Tío Las series Por ejemplo El año pasado Tuvimos gente Que venía Yo no lo vi Pero del Juego del Calamar Venía un montón de gente Con el cosplay Del Juego del Calamar Y otras series Que tampoco conocía Pero sin embargo Si aparecían No sé Gente del mundo de Star Wars Este año tuvimos Que fue furor La presencia De un Stormtrooper Que es un soldado De Star Wars Y de Chewbacca Chewbacca Lo veíamos recién también Tremenda Ahí está Del Chewbacca Argentino Ahí está Del Chewbacca Argentino Che pero qué producción Eso no se logra Si no más No, no De hecho Es un personaje Increíble Rodrigo Si estás viendo Te mandamos un saludo ¿Quién es? ¿Rodrigo Chewbacca? Sería Rodrigo Ramón Tiene una historia Muy linda Respecto de cómo Construyó el personaje Y anda Girando por todo Este tipo de eventos Anda por los canales Allá en Buenos Aires Él vive allá Y nada La verdad que Fue Fue como un rockstar Digamos Claro Me imagino Todo el mundo Quería la foto La rompió Totalmente Sí, sí Claro Hubo Hubo Concursos Porque Entre los participantes Cosplayers Hubo concurso Entre los videojuegos También hubo Concursos Competencias Otro tipo de juegos También Así que hubo Hubo premios Hubo una movida Muy importante Va en crecimiento La feña Así que el año que viene Seguramente ya están pensando En la cuarta Sí, sí, sí Ya de hecho ya tenemos Temática Porque cada feña Tiene su temática Este año fue La ciencia ficción Ajá Y la del año que viene Es fantasía medieval Así que para que Vayan, digamos Mentalizándose Pero sí La verdad que Que año a año El pueblo La gente Nos sigue Acompañando Las propuestas Que vamos Tirando a veces En redes Hay muchos juegos Este año Quisimos hacer Mucho Mucho juego Entonces teníamos No sé El juego De quién es ese Pokémon ¿No? Y de repente Había que adivinar El Pokémon Había un juego Que hicimos Que estuvo muy bueno Que lo tiramos También como prueba Que podían participar Hasta 100 personas Con el celular Ajá Entonces Y funcionó Y funcionó O sea 100 personas Acá es un montón No en un evento Claro, sí, sí, sí Y estuvo re bueno Estuvo re bueno La gente se prendió Ahí también se veían Unos dinosaurios Que nuestra mascota Que por ahí Apareció también En la imagen Necesita Exactamente Peñaño Peñández El finofaurio Una manera Buenísimo Porque es una manera De encuentro De expresarse También Para quienes lo quieran Y de divertirse Así que Gracias Gracias por habernos mostrado Guido, David Por habernos mostrado Esto que no conocíamos Esta Peña Ñoña Que se hace Se hace tres años Y que van a ir por la cuarta Allí en Calafate Les mandamos un abrazo grande Gracias Gracias, Seba Buen programa Nos quedamos en vivo Muchas gracias Dale, ustedes sigan charlando Y nosotros así De esta manera ¿Vamos a dónde? A la pausa Yo no pausa Ya volvemos Ya volvemos Epa Eso en términos mexicanos Es un montón El final de los inimputables Haciendo Teresita Va a dar lo mismo Va a dar lo mismo Si estás pelado Y Teresita Ya se hizo reina Tanto poder Banda que Nos ha enviado su material Y aquí está Nuevamente Porque forman parte Por nuestro catálogo Material que compartimos Con todo el país Es el final Es el final 850 kilómetros Más Mirá dónde vamos Dale Aquí estamos En Radio Nacional Con estos estudiantes Decíamos De la escuela Número 716 Casemiro Slapel Séptimo año Con este Innovador Interesante Proyecto De dulce manía Aquí en Alto Río Zenger Así que Me parece que estamos también A través del aire De Radio Nacional Ahí De la TV pública Para todo el país Sí, claro ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Efectivamente Muy buenos días Sebastián ¿Qué tal? Todo el equipo De aire nacional Aquí un placer Estar junto a ustedes Además de estar En el aire de la radio Estar en la pantalla grande En la TV Así que Decíamos Estamos aquí Junto a alumnos De la escuela 716 Junto a Tiago Ailín Martina La profe María Así que Los vamos a saludar Nuevamente Porque hace un ratito Estamos charlando con ellos Chicos Profe ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día ¿Está bien? Hola, buen día ¿Todo bien? Bueno, a ver Lo que nos proponen Allí los amigos De la radio Que nos propone Daniela En esta charla A mí me interesa muchísimo ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que han estado Elaborando? Cuéntenos Cuéntenos La profe Las alumnas Los alumnos Cuéntenos Cuéntenos al país ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Quién arranca? A ver, ¿Quién arranca? ¿Arranca la profe? ¡Epa! Pero no se asusten Que esto es para que charlemos todos Y todas Dale Buen día Habla María Hola María ¿Cómo estás? Bien, bien Acá acompañando a los estudiantes Bueno, a ver Contanos Contanos De qué se trata Este trabajo Que estuvieron haciendo Este es un trabajo Que surge en un espacio Una materia De séptimo año Se llama Formulación de proyectos productivos Ajá Donde ellos van haciendo Como Se inicia ¿No? A principio del ciclo Con una lluvia de ideas Donde van viendo Distintas necesidades O alternativas Acá en la localidad Posibles A desarrollar Un futuro producto Y luego de esa lluvia de ideas Empiezan a hacer Como un descarte De acuerdo a su justo Viendo aquellas Que tienen más posibilidad De desarrollo Y demás Hasta que Llegan a la A la que va a ser la definitiva A llevar a cabo Las prácticas Y la presentación Del producto Bueno ¿Y cómo llegamos A que En esa lluvia de ideas Haya sido finalmente La producción De caramelos artesanales De dulces ¿Es así? Sí, sí Producción de golosinas artesanales Ajá ¿Y cómo han llegado hasta allí? ¿Cómo los elaboraron? A ver Cuénten ustedes también Participen Cuéntenle A quienes están Escuchando la radio Y a quienes están Viendo el programa ¿Cómo fue eso? Bueno, como anteriormente Dijo mi profesora Nosotros decidimos Hacer gracias a Que nos propuso Esta tarea De proyecto De realizar Algún producto Artesanal A nivel local Por lo que nosotros decidimos Hacer las golosinas Que principalmente Que se basó en recetas Que buscamos en internet Ajá La primera fue Caramelos de gomita Ajá De sabor a la naranja Ajá Luego recientemente Realizamos Dulces Caramelos De dulce de leche Ajá Eso fue la primera producción Que realizamos Y la primera Yo quiero saber esto Quiero saber esto La primera vez Que hicieron Salieron Y los probaron Salieron ricos Como esperaban O dijeron Che, no hay que mejorar Un poquito en esto Vamos mejor a aquello Porque a veces La primera prueba No es la mejor No, exacto Siempre pasa lo mismo Primeramente Si nos faltó Tal vez Un poco más Realzar el sabor Ajá Factores pequeños Que Que Obvio Suma su Su valor Y su presentación ¿No es cierto? Pero dentro de todo Salieron bien Para hacer la primera vez Salieron bastante bien Ajá Muy bien La gente que De la escuela Que probaron los caramelos Dijeron que les gustaron mucho Eso Eso quería saber Que es lo que Lo que hicieron Con eso Con esa primera producción Lo compartieron Con sus compañeros Compañeras De De distintas De distintos De distintos cursos De la escuela Sí, con los profesores De la tarde De la escuela Justo estaban en reunión Y los interrumpimos Un ratito Así que Probaron ahí Los caramelos Les gustaron mucho Dijeron Bueno Buenísimo Es una manera Además de quedar bien Con los profes ¿No? Sí Tuvo mucha aceptación Aparte También que es una producción Que pocos alumnos Han realizado Claro Por lo que Es innovadora Y a la gente Le interesa mucho Este tema ¿No es cierto? Sí, por ahí salió En varios medios Que habíamos hecho Las gomitas Y varias gente De la comunidad Quería probar Y nosotros Habíamos hecho La cantidad Entonces no No tuvieron la posibilidad De poder probar Bueno Pero está bueno Está bueno Eso para que quizás Puedan Seguir produciendo Producir un poco más Para Empezar a que la gente Allí De 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 la zona Pruebe Lo que están haciendo ¿Por qué no? Sí, igual ayer El día de ayer Estuvimos haciendo En la tarde Caramelos de dulce De leche esta vez Ajá Y que acá Los tenemos Exacto A ver Tienen formita De corazones De abanicos De zapatos Para que prueben Para que degusten Acá la gente De la radio Uy, como me gustaría Probar eso Bueno Que nos va a tener Que decir Nos va a tener Que decir Daniela ¿Cómo están Esos caramelos? O se van a tener Que hacer un viajecito Para seguir Claro, claro Exactamente Bueno Yo lo que le Quiero preguntar Es ¿Cómo continúa Este proyecto? Digo ¿Llega hasta acá? ¿Finaliza con la producción? ¿Continúa Dentro de la materia? ¿Cómo es el trabajo? No Este proyecto Sigue hasta fin de año Ajá Nosotros Lo queremos presentar En lo que es La escuela abierta De acá De nuestra escuela agrotécnica Que es en el mes De noviembre Sería la segunda semana Nosotros ahí vamos A estar mostrando Nuestro proyecto Para que la gente Vaya Lo deguste Lo compre Si le gustó Y Nosotros seguimos Estudiando Hasta fin de año Hasta diciembre Lo que sería El estudio de mercado Claro Analizar A la gente A los clientes Que les gusta Que no les gusta Que De qué sabores Les gustaría Que hagamos más Porque esta es Nuestra segunda producción Claro Está muy bueno Eso Preguntarle a la gente Por ahí Y que sepan ustedes Qué es lo que quieren Y quién les dice Que acá No arrancan Unos pequeños Y unos pequeños Empresarios Y empresarias A hacer su propia producción Porque ya saben Cómo Realizarlos Bueno Felicitaciones ¿Es la idea? ¿A ustedes les gustaría Producir después Ya más allá De la escuela Ahora que conocieron esto? Sí, sí Porque aparte También somos Como únicos Productores Artesanales De gomitas O de caramelos Acá en nuestro pueblo Nuestro pueblo Es chiquito Nos conocemos todos Así que Por ahí salir De lo que ofrece Comúnmente Los comercios O los negocios De acá Qué bueno Y hacer quizás Algo más saludable Con respecto A lo que es El caramelo de naranja Nosotros ayer hicimos Los de dulce de leche Porque no serían Tan saludables Pero igual Bueno Uno de vez en cuando Uno de vez en cuando Tampoco para tanto Claro Uno de vez en cuando Bueno Chicas Chicos Les agradecemos Esta charla Felicitaciones Por el trabajo Felicitaciones A la docente Y en ella A toda la escuela Y a ustedes también A los alumnos y alumnas Les mandamos un abrazo grande Y gracias Dani Por esta charla Gracias Un abrazo Un abrazo Hasta la próxima Así estábamos entonces En Zengere En Río Zengere Nosotros Eso seguirán charlando Así En la radio Y nosotros ahora Lo que hacemos Junto con ustedes Por supuesto Es ir a la pausa Pero solo una pausa País Es muy cortita Ya volvemos Clásico de clásicos En la mañana De aire nacional No hay pociones Para el amor Video grabado Hace 45 años En el año 1978 Antes incluso Que este canal Sea ATC Cuando aún funcionaba El ente autárquico Del mundial 78 Historia para repasarle Y que operaba Como la primera productora De televisión color En la Argentina Grabación En un sistema novedoso Entonces Broma Key Luego al fusionarse Con Canal 7 Pasó a ser Argentina Televisor a color En esta casa Que hoy Todos y todas Conocemos La televisión pública Y mirá lo que es Ese trabajo Para aquella época 45 años Hace falta repasar Pensaba Quienes eran los integrantes De Cerú Sí, claro Porque a lo mejor Hay algún pibe Alguna piba Que generacionalmente No los conoce Y tienen que saber Que eran Charlie David Le Bon Pedro Aznar Oscar Moro Y es un placer En la televisión pública Compartir esto con ustedes Porque a lo mejor Pensaba Y pibes y pibas Dice A ver Se lucirán Che Me parece que mi viejo Mi vieja Escuchaba esto A ver Y lo buscan Y empezar a conocer Porque no También También sumar A lo que escuchan hoy Un poquito de esto Porque no Seguimos viajando Por la República Argentina Dale Acompáñame Vamos No hay fuerza Al rededor No se refiere A instituciones Que tienen que ver Con el ámbito cultural Social Educativo Religioso Que tienen que ver Con la población Y después con el gobierno local Para diseñar un plan Que mejore precisamente El alumbrado público Interesante propuesta La del bolsón Finalista de este concurso Para contaminar Para combatir La contaminación Lumínica Desarrollado a través De un grupo de estudiantes Y docentes Hola ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien Sebastián ¿Vos? Bien, todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo ¿Cómo está la mañana Hacia María Blanca? Bueno La mañana Acá es muy característico Como estamos Muy pegaditos Al sur A la puerta Del sur A la Patagonia Tenemos siempre Una mañana Muy fría Para que te des una idea 3 a 5 graditos De mínima Pero después 24 a 25 La máxima Ah bueno Amplitud térmica Esa es la amplitud térmica Ramiro Contanos porque Vamos a meternos rápido En tema Porque hoy tenías Para contarnos así Algo de tu localidad De Cerri Que están buscando Puede ser Reconstruir O tomar O poner en valor Un lugar muy importante ¿No? Sí Bueno Mirá A ver Hace Nada Unos días atrás Se hizo una reunión Muy linda De la comisión De gestión De San Sinena Cap Cuatreros Invitando a los vecinos Y a la institución A participar Sobre ¿Qué pasa En cuanto al proyecto De rescate Y refuncionalización Del complejo Cap Cuatreros? Con la caráctera abierta De participación Y demás Donde participó La licenciada En ciencias sociales Julieta Rauch Y el museólogo Omar Staltari Esto se hizo el sábado A las 4 de la tarde Pero es un trabajo Que se viene desarrollando Desde hace mucho tiempo Y que tiene que ver Con la recuperación ¿Sí? De El predio Donde se instaló Precisamente El frigorífico San Sinena Cap Cuatreros Para que te des una idea Ya más o menos A esta época Transcurrieron 120 años De la inauguración De este frigorífico Un frigorífico Que hoy Digamos Cerró Sus puertas En el 2000 Cerró ¿Sí? Dejó de funcionar Pero Que tiene en su haber Y hay posibilidad De recuperarlo Ojalá Así sea No como frigorífico Sino para otra cosa Claro En eso Está elaborado el proyecto Un proyecto Que arrancó En el 2010 A través de Se hizo una ordenanza En el Consejo Deliberante Para Primero Tomar el patrimonio Histórico Cultural Del parquizado Que tiene el frigorífico Que lo hizo El arquitecto Carlos Caíz En el caso Sí, sí, sí Y por el otro lado En el 2016 A través de los programas SUPAMI Que es PAMI Con la universidad Se hizo un curso De museo Memoria Museo de Paisaje Cultural Para el rescate Y puesta en valor Y ahora Este año Se presentó En el Senado Y la Cámara De Diputados De la Provincia De Buenos Aires El proyecto De ley Para declarar De bien histórico Cultural Paisajístico Industrial Incorporándolo Al patrimonio cultural De la Provincia De Buenos Aires El ex complejo A través de la De un proyecto Presentado por la senadora Y la idea es Refuncionalizarlo De qué manera Hacer qué allí De otra manera Mirá Ahí tenés Algunas de las imágenes De todo eso Que se producía ahí Tenés ahí Una propiedad De 55.000 metros cuadrados Eso es lo construido Es enorme Es una mini ciudad Pero ahí está Ahí pasó El auto De Carlos Reutemann Claro Que tenía La publicidad El sello de la CAP La publicidad de la CAP Pero aparte de eso Tenés 2.200 hectáreas Claro 2.200 hectáreas Que están ahí Donde se puede hacer Absolutamente todo Más Todo lo que significa El predio ¿No? Predio Hermosísimo Con una historia Vinculada al pueblo Donde hoy Bueno Todo esto Está obsoleto ¿No? Está abandonado Y está abandonado Vos fíjate Lo que es eso Estas son las imágenes De la CAP Esto Digamos Fue un frigorífico Tremendo Porque precisamente De allí Sí Allá por el 1900 Sí fue cuando Comenzaron las obras Para instalar Este frigorífico De la cual estuvo También Algo Se hizo aparecido En Pedro Lugro En Torkins Y demás Y en 1903 Apenas arrancó Ya tenía Este 800 empleados Instalaciones modernas Tenía una vía De ferrocarril Que llegaba A un puerto Sería para una localidad Para una localidad Como ser Y para la región Recuperar esto Y refuncionalizarlo Darle No sé Diferentes Actividades Sería realmente Muy importante No solo recuperar La historia Sino también Una vitalidad Para la región ¿Qué te parece? Esta es la idea Poder Funcionalizar Todo eso Que está ahí adentro Que algunas cosas Están obsoletas Pero otras sirven Todo lo que es la instalación Y demás Ahí adentro Está Hay casi escuelas Hay hasta un mini Aeropuerto Hay de todo Bueno Me parece ¿Sabés qué? Me parece Porque estamos cortos de tiempo Pero me parece que hay que seguir Con este tema Te noto No, pero me parece que hay que seguir Con este tema Porque está muy bueno Y aparte Vos decías que hay proyectos Que los proyectos están Que están para tratarse Y que ojalá se aprueben Y vamos a seguir Conociendo esto Porque la verdad Está muy muy bueno Es conocer la historia Conocer la historia Pero además también Hacia adelante Que es lo que se puede hacer Y volvemos a hablar A la próxima de esto ¿Te parece? Exactamente Exactamente Sí Sí Se nos cortó justo Cuando lo estábamos saludando A Ramiro Se nos congeló Así Se nos congeló Nos vamos rápido Nos vamos rápido A Mendoza Dale Vamos A ver Viajamos Ahí vamos Sí, claro A las 8 de la mañana 53 minutos 7-1 La temperatura Es el registro A las 8 de la mañana 6-3 La sensación térmica 90% la humedad Viento del oeste A 5 kilómetros en la hora Ya visibilidad normal Ya no llueve Y tenemos Casi casi De aire y sol radiante Apenas alguna nubosidad En alguna parte Del departamento Buenas Buenas Hola, hola ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? 7 grados de temperatura Los escuchábamos Los escuchábamos así 7 grados En San Rafael Bueno, vamos a meternos en tema Esto del punto digital Un nuevo punto digital Que se inauguró allí en San Rafael ¿Es así? Sí señor Se ha inaugurado Un lugar Digamos Donde Confluyen Cultura, arte Y mucha tecnología ¿No? Conectividad Esto fue Inaugurado hace unos días En la dirección de cultura Que tiene la municipalidad Aquí en San Rafael ¿Qué es lo que tiene? Bueno En el teatro griego Chacho Santa Cruz Donde hacemos la bendiga Y demás Aquí en San Rafael Allí En sus instalaciones Está la dirección de cultura Bueno Un espacio que tiene Computadoras de última generación Tiene una sala de cine Tiene un sector de usos múltiples Tiene uno de esparcimientos Con consolas de videojuegos Entonces Todos los jóvenes El que quiera Pero digo Todos los jóvenes Que son los más ávidos De ir a esos espacios Se van anotando Se van escribiendo Se arma una especie de organigrama Para que Lo puedan utilizar Pero además de ir Como una cuestión recreativa Es muy educativa también Porque hay talleres Porque hay actividades culturales O digamos Actividades Utilizadas Y demás Y está bueno eso que decís Porque decís Quizás los y las jóvenes Van para determinadas cuestiones Pero estos son Abiertos para toda la sociedad Digamos Para gente por allí Que tiene conocimientos básicos Y quiere conocer aún más Gente mayor puede ir ¿No? Y además Exactamente Ya comenzaron los cursos Para adultos mayores Y la otra cosa También es importante Es que Este tipo de puntos digitales Están en distintos lugares Del país O sea que Todos tenemos posibilidades De poder Tener acceso A esto Y que El anfiteatro El auditorio De San Rafael El Chacho Santa Cruz Haya adecuado Sus instalaciones La verdad es que Está fantástico Porque tiene un microcine Precioso Porque Poco a poco Va a ir ampliando También Y va a tener Una sala de exposiciones Y además La sala de De los cursos Y de los dictados Y las computadoras Y si hay un movimiento De mucha gente De diferentes edades Que Tiene la posibilidad Sin excusa De acceder A la más alta tecnología Y dos cositas más Quiero llegar Diga, diga Una Todas las actividades Son absolutamente gratuitas ¿No? Absolutamente todas Y después Que Ese espacio Donde está La dirección de cultura Donde está El anfiteatro Es el parque Donde También está Un parque De jóvenes El parque infantil Hay un lugar De digamos De concentración De gente Más bien joven Muy numerosa Bueno Y lo que han determinado Son Puntos de wifi liberado Que vos vas Hay códigos QR Diseminados por todo el parque Entonces vas Con tu teléfono Lees ese código QR Ya está conectado En forma gratuita Al wifi Entonces también Además De la conectividad Que tenés En el punto digital Que se inauguró Están todos conectados En forma gratuita Gracias a eso Ese wifi liberado La importancia De la inclusión digital ¿No? Que para algunos Puede quedar solamente En un juego electrónico No De verdad Que haya pibes Pibas Gente mayor También Que tenga la posibilidad De conocer A través del estado De justamente Dejar atrás Porque la importancia De no ser Para mucha gente Analfabetos digitales ¿Sí? Para poder Justamente Estar incluidos En una sociedad digital Digo Es muy importante Estos lugares Públicos Como vos decías Por supuesto Gratuito Y de acceso libre ¿No? Seguro 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 Y funciona Incluido los sábados Hasta las 20 horas Imaginate que tenés De lunes a sábados Con actividades organizadas Más el wifi liberado Está obviamente 24 horas Todos los días Eso Así que solamente Solamente con anotarse O con tomar contacto Con la dirección de cultura Ya directamente Tienen la posibilidad De estar conectados Todo el tiempo que quieran Compañeros Muchas gracias Por esta charla Por dejarnos Entrar un ratito Así En el LV4 En San Rafael Mostrarle Esto está bueno Mostrarle la radio A todo el país Pero además También que nos cuenten Ustedes Qué es lo que está pasando Así Les mandamos un abrazo Grande Y disfruten De esos 7 grados De temperatura Que tienen Muchas gracias Que la pasen bien Abrazo grande Ahí estábamos Bueno Pegamos un viaje Por distintos lugares De la República Argentina No llegamos ni al repaso Porque tuvimos un montón De contenido Y hasta disfrutamos De música En esta mañana También de martes En el programa Más federal Más inclusivo De la televisión argentina Nos vamos Con la gran Fabiana Cantilo Nosotros nos vamos Ustedes se quedan Seguramente En la televisión pública Y con este programa Nos reencontramos Mañana también A las 8 Un abrazo grande Hasta mañana Chao La verdad es que todo fue Tan extraño Tan extraño Al fin Yo buscando El polvo de Dios Vos bebías Para el té De aquí Cada vez que pienso En vos Fue amor Fue amor Todo el mundo Todo el mundo Me habla de vos Y no puedo Dejar de reír Lo que haces Lo que haces Como Como Lo que haces Todo el mundo